Amigos, en este vídeo les voy a enseñar cómo pueden solucionar el problema de que CS2 se cuelgue constantemente, ¿ok? Bueno, sin más rodeos, empecemos. Lo primero que hay que hacer es abrir el panel de control de NVIDIA haciendo clic derecho sobre él. Luego, selecciona Mostrar más opciones y administra la configuración 3D desde tu panel de control. Después, agrega una configuración de programa, selecciona CS2XE y ajusta las configuraciones. Entonces, el primero es un modo de administración de energía. Asegúrese de que prefiere el máximo rendimiento, luego vaya al almacenamiento en buffer triple, asegúrese de que esté activado y sincronizado verticalmente. Además, aplica los cambios y verifica si el CS2 sigue fallando o no. Siere. Ve a Configuración y actualización de Windows. Asegúrese de que su sistema operativo esté. Hasta la fecha y, a continuación, vaya a Aplicación de NVIDIA u otra aplicación si usas AMD, creo que también está AMD Radeon. Entonces, solo instala los controladores más recientes aquí si están disponibles y continúa. Sim, debes ir a la biblioteca, haz clic derecho sobre ella. Ve a Apropiar y... Busque la opción de Inicio y simplemente escriba menos Vulcan a la derecha e inicie el juego y mire si el juego se bloquea o no. Si no funciona, vuelve a ir a Propiedades y escribe menos el comando. De la Configuración o de la opción de lanzamiento y luego selecciona Ventana para forzar el juego a ejecutarse en modo Ventana. Después, en el juego, ajústalo a lo que quieras, ya sea pantalla completa o Ventana. Lo que sea que estés jugando y si esto no funciona, ve a los archivos instalados y busca. Entonces necesitas ir a las propiedades del juego, no al contenido. En la carpeta BINWIN64, borra el archivo EXE y luego vuelve a abrirlo. CS2 irá. Presiona Verificar integridad de archivos del juego. Quizás el archivo EX esté corrupto. Entonces solo necesitas esperar hasta que se solucione. Instalado y luego mira si el problema persiste. Si sigue ocurriendo, vuelve a hacer clic en Examinar. Entonces ve de nuevo a la juego. WIN64 busque CS2 y luego vaya a... Compatibilidad de propiedades. Ejecute este programa en el modo de compatibilidad de Windows 8 y deshabilite las optimizaciones de pantalla completa y mire si el problema persiste correctamente si el juego no se abre después de aplicar estos cambios a... Ve a Propiedades de compatibilidad y luego desactiva estas opciones, ¿vale? Y. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer es ir a... Ajustes gráficos. Ve a Configuración gráfica y la configuración determinada. Asegúrate de que esta opción esté activada y luego... Debe buscar el archivo CS2. Aquí las opciones seleccionadas se aseguran de que sea de alto rendimiento. Si no ve el archivo XCS2, debe agregarlo manualmente. Ve a Steam, haz clic derecho y selecciona Propiedades. Instalar archivos examinar. Bandeja de juego WIN64 copiar la ruta. Entonces, regresa a la configuración gráfica y haz clic en Examinar aquí. Entonces, aquí pega la ruta y añade el archivo XCS2. Bien, ya lo hice, así que no necesito hacer nada más. Lo último que te sugiero es ir a... Simplemente escriba y busque Edite a Energía. Ve a las opciones de Energía y elige el modo de rendimiento máximo. Y luego elige el modo de rendimiento máximo y si no aparece, selecciona el de alto rendimiento. Aplica los cambios y debería solucionar el problema. Así que sí, eso es todo.